¿Cuántas veces has dicho o has pensado qué bien me vendría tener una segunda pantalla en el ordenador? Pero quizás no la necesitas en casa, quizás la necesitarías fuera. Imagínate que vas a trabajar a una oficina o a una cafetería, por ejemplo, o en la universidad estás haciendo cosas. Y a veces la pantalla del MacBook no te da suficiente. Necesitaríamos cómo tener más pantallas para poderme organizar bien y ser más productivo y mucho más rápido. Pues bien, hoy te traigo una solución que es súper fácil, intuitiva, es que no tiene ningún secreto, pero mucha gente no la conoce. Así que hoy te explicaré paso por paso cómo, utilizando un iPad, en este caso yo tengo el iPad de novena generación, que es el más básico, y tengo un MacBook Pro de 14 pulgadas. Igualmente te dejaré abajo un enlace de Apple donde dice todos los que son compatibles para que tú puedas hacer esto, ya sea duplicar pantalla o ya sea tener dos pantallas diferentes. Así que ya sabéis, soy Maya Lenyeo y empezamos vídeo. En este caso, por ejemplo, yo es algo que suelo utilizar bastante porque como veis, mi mesa de escritorio, ya sabéis, los que me seguís regularmente, es mucho más grande. Pero a veces me da por ahí y es tarde y prefiero estar más tranquila en el comedor, siempre estoy más calentita. Y utilizo esta mesa, que es una mesa muy pequeña. Básicamente, mirad, es que es lo que veis. Y aquí lo que no voy a hacer es, por ejemplo, traerme la pantalla grande que tengo en el estudio, traérmela aquí, pues utilizo el iPad porque para las funciones que voy a hacer es que me da, me sobra, me basta y me sobra. Así que te voy a contar un poquito. Se puede utilizar de dos formas, teniendo el iPad y el MacBook, obviamente lo tenemos que necesitar, y ya sea con cable o sin cable. En este caso, con cable siempre es mejor. Y si no es con cable, necesitarás una conexión de Wi-Fi. En este caso, yo voy a utilizar el cable, que básicamente lo que voy a hacer es conectar el iPad al MacBook. En mi caso, ¿qué cable voy a utilizar? Voy a utilizar el mismo cable que viene de carga, que es de Lighting a USB-C o Thunderbolt. Con lo cual, siempre utilizando cable, lo que vas a hacer es que el iPad se alimenta de la corriente, con lo cual no hace falta que tengas un hub, en este caso, que tendríamos que tener para ir cargando el iPad o estar pendiente de la corriente del iPad. Y lo podemos hacer todo a la vez. Y aparte, obviamente, es mucho más rápido siempre con cable. Pues bien, lo primero de todo que tenemos que hacer es, obviamente, abrir el iPad. En este caso, yo utilizo esta fundita, que muchos ya sabéis que hay estas funditas, que me dejan el iPad de esta forma y ya lo tenemos. Entonces, tenemos diferentes posibilidades. Una es poner el iPad aquí, porque imaginaros que, claro, yo lo tengo aquí al lado, pero vosotros imaginaros que lo tenéis puesto justo aquí y tumbado. Que lo tenéis así, mirad. También podría ser que tuvierais esa posibilidad, que queréis una doble pantalla o estar viendo lo mismo, pero lo tenéis aquí. Tenéis la posibilidad de ponerlo todo lo contrario, arriba del todo. Imaginad que aquí tenéis como una estantería o algo y os va perfecto poder ver desde arriba hacia abajo. O lo podemos poner al otro lado. Con lo cual, esto en la configuración se cambia en un momento. No os preocupéis. Dicho esto, yo lo voy a poner aquí para que todo lo veáis bien. Vale, este es mi escritorio. Sí, lo sé, es un poco desordenado, pero bueno, es lo que hay. Dicho esto, lo que voy a hacer es conectar el iPad y conectar el USB-C al ordenador. Voy a esconder un poquito por aquí el cable. Muy bien, en este caso, una vez tenemos conectado el cable con el otro, de acuerdo, vamos a ir arriba a la derecha, donde tenemos el centro de operaciones. Bueno, de operaciones o el centro de control, ¿no? Yo a veces le digo de operaciones porque, mira. Y aquí es donde pone duplicar pantalla. Le vamos a dar a duplicar pantalla. Vamos a ir, en este caso, a iPad D, MyAlen. Y ya vemos que automáticamente, de golpe, se nos ha puesto aquí otro escritorio con incluso todo. Vista previa, escritorio, edición, todo lo que conlleva. Dicho esto, tenemos ahora dos opciones. Utilizar como pantalla independiente o utilizar como duplicar pantalla líquid retina. En el caso de duplicar, mirad, se me ha duplicado completamente todo. Y como veis, yo lo que tengo aquí, lo tengo ahora aquí también. Y me diréis, ¿y esto a mí para qué me sirve? Pues muy fácil. Imaginaros que yo tengo una presentación y os quiero enseñar, por ejemplo, a la gente que tengo a mi izquierda, quiero enseñarle a todo el mundo lo que vamos a ir haciendo. En este caso, para que lo veáis vosotros desde aquí, imaginaros que esto lo está viendo una sala entera. Pues yo, desde aquí, por ejemplo, os quiero contar cómo hago la edición de vídeo y cómo parte de ello, cómo empiezo, por ejemplo, haciendo la edición de vídeo. En este caso, voy a abrir este vídeo que es el último que hice ayer. Y, por ejemplo, yo aquí estoy contando, mirad, por ejemplo, cómo editar el texto. Entonces, le daríamos aquí a Inspector y entonces yo, por ejemplo, desde aquí le estoy pudiendo enseñar a todo el mundo que ve desde allí, le estoy pudiendo enseñar cómo se edita un texto. En este caso, pues lo dejaríamos como está. ¿De acuerdo? Dicho esto, aquí tenemos una de las grandes opciones que es duplicar pantalla. Aparte de duplicar pantalla, podemos utilizar una pantalla independiente. Entonces, tendríamos que ir justo debajo donde pone usar como pantalla independiente. Y ahora ya veis que de golpe ha vuelto a cambiar todo. Cuando lo utilizamos como pantalla independiente, básicamente es que podemos hacer esto, por ejemplo, y yo puedo abrir esto, por ejemplo, aquí y tener esto aquí. Básicamente puedo trabajar teniendo una pantalla aquí y otra aquí. Y la verdad es que va genial. Dicho esto, primero de todo, antes de seguir, os voy a enseñar el tema de las opciones de pantalla porque es muy importante. Volvemos a ir al centro de control y donde tengo duplicar pantalla, abajo del todo veréis que pone ajustes de la pantalla. Vamos a ir a ajustes de la pantalla. Y aquí, en este caso, lo que podemos hacer es, aquí donde pone alinear, le daríamos a alinear y aquí veis que tenemos MacBook Pro de MyAlen, yo lo puedo mover. ¿Por qué? Si, por ejemplo, yo quiero poner el iPad al otro lado, que cuando lleve el ratón hacia allí, ¿veis? El ratón va y hacia allí. Hacia allí ahora ya no va, sino que tenga esa continuidad lógica que tiene que tener. Dicho esto, desde aquí, voy a volver a poner como estaba porque a mí me gusta más así. Incluso, ojo, lo podemos poner también, como os he comentado antes. Por ejemplo, podemos poner como si tuviéramos el iPad arriba, como si tuviéramos el iPad abajo, pero en este caso, lo voy a dejar en el lado izquierdo que a mí me gusta. Una vez estamos aquí, mirad, voy a volver a poner todo como estaba. Y ahora, en este caso, por ejemplo, imaginaros, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo? Por aquí el traductor Google. Quiero también tener, voy a abrir una pantalla nueva, voy a poner Google y desde aquí, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, imaginaros que mi intención es hacer un currículum, ¿vale? Voy a hacer un currículum en inglés. Pues bueno, aquí entonces pondría cómo hacer un currículum en inglés. Vale. Aquí, vale. Dicho esto, tengo aquí el traductor Google, tengo aquí cómo hacer un currículum en inglés. Voy a coger esta ventana y me la voy a llevar aquí. ¡Bum! Ya habéis visto, ¿eh? De hecho, desde aquí incluso podría hasta poner esto aquí e incluso poner otra pantalla, pero esto es lo que os quiero enseñar. Y es que no solo podemos tener dos pantallas, sino que podemos tener tres y cuatro pantallas si lo sabemos utilizar bien. Obviamente el iPad, en este caso, es más pequeñito que el MacBook, pero bueno, tampoco va mal. Dicho esto, tenemos esto aquí y por ejemplo, voy al Page y abro un nuevo documento y voy a, por ejemplo, Currículum. ¿Vale? Y tengo aquí una plantilla de Currículum. Ahora voy a hacer un truco que este truco os lo conté en su día en trucos para Mac, que es súper bueno. Yo lo utilizo a diario y es que vamos a presionar aquí y vamos a poner esta pestaña justo a la izquierda. Y ahora voy a elegir qué pestaña de las que tengo abiertas. Quiero poner a la derecha. En este caso, como solo tengo esta abierta, voy a dar aquí. Muy bien. Voy a quitar, por ejemplo, aquí en formato y mirar. Y es más, voy a coger y desde aquí, desde esta línea, voy a incluso ajustar un poco más para tener aún más pantalla. Y ahora imaginaros que yo estoy aquí poniendo, por ejemplo, Nom com Noms. No sé por qué me... Bueno, lo tengo en catalán en el Page y no sé por qué. Vale, por ejemplo, My Jalen Yeo y yo, por ejemplo, quiero saber cómo sería la traducción de dirección de español en inglés. Pues pongo, por ejemplo, dirección, ¿vale? Y de español al inglés, direction. Pero claro, esto sería address, ya que el inglés, direction, es diferente, ¿no creo? Entonces, aquí donde a mí me pone adresa, que es en catalán, pondría, por ejemplo, direction. Y yo, aquí, iría mirando, imaginaros, pues, aquí, por ejemplo, pues que me cuente cómo se hace un currículum en inglés, qué tengo que tener más presente, qué no, porque quizás donde quiero enviarlo, quizás quiero enviarlo a Estados Unidos, pues quizás allí el currículum lo hacen de otra forma totalmente diferente. dicho esto, ahora mismo me diréis, vale, ¿qué pasa si desconectas el cable? Porque yo quiero utilizarlo sin cable, porque me he dejado el cable en casa. Pues mira, me dice conexión perdida, pam, pero al momento ya ha vuelto, ¿por qué? porque ha detectado el wifi que tengo en casa, con lo cual, puedo igual hacer lo mismo. Y es más, otra cosa más, aquí tengo el Apple Pencil, puedo incluso coger y por ejemplo, puedo utilizar el Apple Pencil, ¿veis? para según qué cosas, con lo cual, yo podría ir, por ejemplo, aquí abajo, por ejemplo, y seleccionar esto, por ejemplo, en este caso, borrar, etcétera, y poner, yo que sé, por ejemplo, otra vez, la palabra dirección y código postal. Muy bien, y dicho esto, ya habéis visto qué forma tan súper sencilla tenemos de utilizar el iPad como una segunda pantalla, sobre todo, por el tema de que no ocupa casi nada. Yo puedo coger y ahora me llevo el iPad cerrado, el más cerrado y tengo aquí dos pantallas y mirad, esto entra en una mochila, de la otra forma, obviamente sería imposible llevarme una pantalla grande, depende donde vaya y de esta forma me soluciona mucho, mucho, mucho el tema de la productividad y sobre todo poder tener una segunda o incluso haciendo ese truco que os he contado tercera pantalla. Dicho esto, espero que os sirva de mucha ayuda este vídeo, si es así, siempre me lo podéis agradecer con un thanks en el botoncito de abajo o haceros miembros del canal, de esta forma tendréis vuestra insignia y así podré yo comentaros y contestaros más rápidamente a vuestros comentarios. Dicho esto, como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.